Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad, Assistant, mantrina piedad, nominee, ten piedad, ten piedad, Ten piedad, sensors, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad, bow your tongue, ten pied, bow your tongue, ten pieds, 真的, commission, try, bend, bow your tongue, ten augPower, f grid inward, ¡Hosanna en el cielo! ¡Bendido es el que es bien en el nombre del Señor! ¡Hosanna en el cielo! ¡Hosanna en el cielo! ¡Hosanna en el cielo! ¡Hosanna en el cielo! Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Dios Padre Todopoderoso Señor y Único Jesucristo Señor Dios, Cogero de Dios Hijo del pobre Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo, y en la gloria de Dios Padre.